¡Suscríbete al canal! 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 Ok, gracias. ¿Qué te dijeron? Buscaron por todo el hospital y nada. ¿Hay registro de cámara? Hay cámaras, pero justo la de la Alanorte se echaron a perder. No hay caso. Hay que llamar a todos los hospitales de nuevo, reforzar las alertas. Bien, los muchachos que se pongan a llamar, dan tiro nomás. Tiene que volver a un hospital. Tenemos que estar atentos. Voy a ir a avisarles para que empiecen a llamar. Si me molesta. Es por lo de Natalia. Patricio, tranquilo, en serio. ¿Y tú? ¿Qué onda? ¿Qué onda qué? ¿Qué te estoy haciendo acá? ¿Qué te estoy haciendo acá? ¿Qué onda, chavón? ¿Ah? Estoy corriendo en una maratón. ¿Qué crees que estoy haciendo, pofroca cochi? ¿Qué te estoy quedando acá? Y recién te he venido a dar cuenta. Está ahí vivo. Soy terrible, Barça. Bueno, mi mina me ayudó. A ver, ¿y quién es tu mina? La Lisset. No, nada que ver. Ustedes son hermanos. Anda despertando, droca coche, y resulta que no somos hermanos. En todo caso, con respeto te lo digo, porque yo sé que... igual te gusta. No creo, quizás, pues no, no. No creo. A ver, ¿qué onda? ¿Qué es este interrogatorio? ¿No? Es porque te la diste de Beruda y le escribiste esa carta. Te advierta el tiro, droca coche. No es verdad que tu tiempo, no te van a pescar ni en bajar. Vaya a ver, que sí. Vaya a ver. ¿Qué vaya a ver? ¿Ah, sí? ¿Soy chorizo? No, ¿sabés qué más? Yo voy a decir a mi hijo que te estáis quedando acá. Espera, 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 hermano. Espere, señor. ¿Cómo es posible, Ismael? Creo que nunca se me habían caído tantos operativos como en el caso Preciosas. Tiene que haber sido alguien dentro del hospital, porque si no, no me lo explico. Es frustrante, sí. Pero bueno, de todo esto, rescato tu idea, que fue muy buena. No sirvió de nada. Bueno, mejor voy a seguir trabajando en la casa. ¿Con qué cosa me avisas ya? Oye. ¿Qué? Puede sonar un poco desubicado, pero... ¿Qué cosa? No, es que no vale la pena seguir pensando en que se nos arrancó una prófuga. ¿No irías a comer algo? ¿En serio? Digo, hay un restaurante, una acá cerca. Me gusta mucho y, bueno, sería bueno pensar en otras cosas. Bueno, sí. Sí, sería bueno el día en un plan de todo esto y mañana sí llegar con la... De eso, de eso, estaba hablando, sí. ¿Vamos? Vamos. Venga. Oye, suelta, que si no vas a ir igual a mi nieto. Oye, no, 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 cálmate un poco, cálmate un poco, cálmese un poco, hermano, cálmese un poco. No te enojé, tenés que saber entenderlo, esto es una historia de muchos años. No te creo nada, eres terrible, feo. No te pesca a nadie. Oye, 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 bájame un poco las revoluciones, cálmate. A Lisette no te pescaría ni aunque le paguen, si vos sois un broca coche, tenés que entenderlo. Yo soy un asqueroso, entiende, soy un asqueroso. Oye, ¿por qué tanto insulto te levantaste con la pata izquierda? En todo caso te voy a decir que tengo el más zorrastre si tengo la más apercha. Ah, que no, que no. Bueno, en todo caso si querí, voy corriendo a llorar a las faldas de tu padre. En todo caso te digo al tiro, que eso no es nada de hombre. Y a Lisette no le gustan los pollos. Entre que me llevaste cacheguera y un barça, yo te voy a decir una cosita. La Lisette va a polulear conmigo y salvear, pasear Peti. Vaya de ver ya. Ah, sí, yo te voy a decir otra cosa. Mientras pase toda esta historia que me estás contando, no llorí, porque a las mujeres no les gustan los llorones. Te vas a tener vigilado. La Lisette se va a quedar conmigo. Vaya de ver ya. Pensaría chorizo, muchacho. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pucha, ¿cómo pensamos que tienes acá adentro? ¿En serio? Pucha, por suerte te quedaste piola. Es que tuve que contarle. Cuidado, por aquí. Ay, tuviste que contar hoy. Yo te callé porque yo soy viva. Yo escuché cuando hablabas con el abogado, por eso salió. ¿Estáis bien? Sí, vos, estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Estás bien de estar acá, todo, la tremenda exageración que se pegó la superior acá. Sí, la gacha. ¿Por ti que me hubiera quedado ahí a hospitalizar nomás? ¿Qué tanto le poní? En serio. La dura, que estoy bien, más encima que... que trajimos una amiga, ¿cierto? ¿Amiga? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué trajiste? ¿La de chiquilla? ¡Mierda! ¡La araña pollita! ¿Qué trajiste acá? 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 ¿Y vos qué estás haciendo acá? Ah, no, es que yo estaba en el hospital, porque como se me viene lo de la guaguita... ¿Ya? Igual me falta un poco, pero quería cachar que estaba todo bien. ¿Y? Pero en eso llegaron los carabineros y menos mal que me encontré con la jugo y con la superiora, porque tuvimos que salir arrancando, güey. ¿A qué tengo? Estaba tan la casa... Parece un palacio, ¿tabuina, güey? ¿Tabuina? ¿ prinada de la parta? No, no... Es mi hijo. Él la arregló así. Oye, pero más encima en uno discoteco las ganas que tengo de bailar. Si eso va a ser lo primero que voy a hacer cuando nací a la pichona. ¿Y la pichona? No, sí, qué bonita. Hola. Oye, yo te voy a enseñar a maldillarte, ¿eh? Te juro. Oye, si es, te tengo que ser parado. Y tú chanta la moto, ¿eh? No te voy a poner a bailar antes del parto. No, después te podís desatar, entrar en delirio. Uy, si no cambia la supe, se cree en mi mamá, es más linda. Oye, ya vos, ¿y cuál cama es de cuál? Adivina. Esta es la tuya, por el color y por el peluche. Oye, ya, ¿qué te cuéntame, po? Todo lo que hiciste desde que saliste, quiero saber de la noche, yo no. ¿Cuánto fuiste? Porque si es que nosotras, nosotros fuimos a la pichona. ¿Esta otra se nos va a encastillar acá? ¿Y por qué aché cosa por el Darío cuando sepa que le trajimos la mansa piñada a la disco? Y justo hoy, ¿ah? Ya tú y yo vamos a hablar, ¿eh? ¿Te podés parar? Hoy sube de verdad y le ponés colores ahí en fosforescente. Es que soy fosforescente, ya vemos. Bien, 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 señora. Ey, 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 vamos. Ya. La gente que me mueve las cosas. ¡Urbina! ¡Urbina! Comisario, ¿ordene? ¿Alguien me estuvo metido por aquí? Eh, bueno, solamente la manda. Nadie no. Ah, ¿sabe qué? Andaba preguntando por usted el abogado este moreno, el de la moto. Alex Castillo. Ese mismo. ¿Se metió a la oficina? Eh, no, no creo. Yo justamente en ese momento iba a un operativo. Está bien, continúe. Gracias, querida. Muy bien, señor. Gastoquillo. Gastoquillo. Querida, dime. ¿Qué fue todo eso allá? Dime qué es lo que te está pasando. Que no está pasando nada. Sube, si un tema de... de un soboncio común nomás, del estrés. Entonces, ¿por qué no me dejaste quedarme en la pieza con el doctor? Bueno, porque me lo quería engrupir. Ah, me lo quería engrupir para que nos dejara irnos rapidito. Frida, a nadie le dan convulsiones por estrés. Oye, ya, pues, todavía no me contás. ¿Y qué te dijeron en el hospital? ¿Estáis bien? Sí, hubo. Ahí, como me veí, por ahí está. Ah, estoy bien. Que le meten chaya, de verdad. Estoy terrible bien. No, 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 y no. No tengo Ray Frida. Quiero que me digáis ahora qué es lo que te está pasando. Lo que pasa es que yo... Que yo de cabra chica que tengo esta cuestión, que de repente, no sé, me voy a aviso, como que, como que nada, como que con peso bajo, a ese pum, el estrés y ta, desaparezco. Y por lo tanto, ah, para arriba. Como para compensar, convertí en una persona normal. Ah, está todo bien, de verdad, cabra. Me encanta que se ruben por mí. Me emociona Galera, de verdad, me da esta emoción. Pero estoy bien, de verdad. Si el doctor dijo que nada, que tengo que hacer un reposo, una cosa así, boca, tranquila. Ah, cosas bonitas. Y le voy a tocar el tambor a la arañita peluda. Ah, a la arañita pollito. ¡Pollito! Déjame tocarte el tambor, que necesito aspiración. No le creo nada. ¿Cómo? Pero, ¿por qué? ¿Qué te dijo el doctor? ¡Napu! Si no me dejó hablar con él. Aclaro. Algo le pasa. Nadie se cae al piso, así, como así, por nada. Bienvenidos. Hola. Ay, qué bueno que llegaron. No, pensé que ya no venía. Perdón, el atraso. Ay, pero qué hermosura, por Dios. Ahora, ahorita, nos puede servir. Buena. Aquí viene. Qué eficiencia. Oiga, tengo que preguntarles algo. Ahí está. Ahí está. Eh, por casualidad, ¿viene la Florencia? No te preocupes. No te preocupes, salió con la bebé. Ah, qué bueno. ¿Y está bien? Sí, no te preocupes, lindura. Todo bien, sí. O sea, porque tampoco era la idea que ella se... Para nada. Si la culpa fue de mis hijos. De mis dos hijos. Pero la Florencia me aclaró que había sido una tostería y que está olvidado. Y así que demos vuelta a la página o no hablemos más del asunto. Eh, hablemos de lo importante. Lo que tienes frente a ti es un pastel de choclo, que es mi plato preferido, que lo prepara la señora herenita de forma magistral. Espero que te guste. Espero que les guste, porque ayer me dejaron con la mesa servida, con toda la comida y no comieron nada. No se preocupe. Vamos a comer todo. Viejo, no quiero armar polémica ya, pero... Te juro que lo que pasó ayer fue culpa de la Florencia. Lo que pasa es que en esta casa todo el mundo exponde todo, como que todo el mundo se hacen los locos, todo secretado por abajo. Sí, sí, está bien, bicho, pero... Yo te entiendo, pero a mí me gustaría que me entendieras también. Tú a veces eres muy severo. Porque eres muy joven, pero la vida no es en blanco y negro, viejo. Hay muchos grises. Todos ocultamos cosas a veces. Es parte de la naturaleza humana. Tú, también, la nenita, yo... Todos ocultamos cosas. Por vergüenza, por miedo, por diferentes razones. Hay muchas cosas de mi vida que nunca las he contado, que ustedes no conocen. Y ustedes creen que me conocen, ¿no? Fuertes declaraciones. Sí, pues. A ver, ¿por qué no comemos estos que se les riquicen? No, pues no. ¿No ves que mi papá quiere contar algo? No, si no es que quiera contar algo. A mí me pasa algo curioso contigo, chiquilla. Fíjate que... No sé por qué esas cosas raras. Me acuerdo que a tu edad, o más joven incluso, yo tenía tantas ganas de vivir, tenía tantos sueños, tenía ganas de... Bueno, todo lo que ha hecho tú, puede viajar, de aprender idiomas, de tener aventuras, pero no podía. No podía porque era hijo único. Tú sabés, nenita, tenía a mi papá, que era bien complicado y tenía una ferretería. Y yo no podía hacer lo que quería porque tenía que trabajar en la ferretería. La famosa ferretería donde aprendiste a ser empresario. Sí. Bueno, esa es la versión oficial, pero la verdad pura y dura es un poquito distinta. La verdad es que mi papá era un tipo bien especial, un tipo bien difícil. Era un... Como unos papás antiguos, usted se acordará, nenita, un hombre bastante violento. Me decía, ¿sabés cuál es tu problema, enano? Es como si lo estuviera escuchando, me decía, enano, es que vos no hayas llegado a ninguna parte. ¿Sabés por qué? Porque soy pajarón. ¿Y sabés por qué soy pajarón? Porque tenés pajarito en la cabeza. A ti no te cruz que no hayas llegado a ningún lado, me decía. Todos los días yo era chico, así que aquí en la ferretería te vayas a morir porque no te daba pa' más. Así que yo tenía la autoestima en el suelo y porque era chiquitito pues le creía todo hasta que... Hasta que llegó el momento en que le dejé de creer sus insultos y... Y nos peleábamos, nos peleábamos, firme, duro. Fue fuerte ese final, pero yo tenía que hacerlo. El Juli cacható de ti, y hablé de los Ekaquenes y estaba en llamas por conocerse, ¿cierto, Juli? Sí, hermano. Debo reconocer que te psicopatí un poco, orientalmente. Pero en persona, o sea, wow, mucho, mucho mejor de lo que yo. Es que en verdad las minas hacen como verdaderas campañas publicitarias para sacarse provecho en la foto del estilo, ¿no? Sí. Es marketing puro, ¿eh? Un poquito directo, ¿eh? Un poquito directo, un poquito mucho, pero bueno. Sí, 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 soy director. Ay, enfermo amoroso. Lo que pasa es que el Juli es publicista, ¿eh? Top, top, director creativo, ¿eh? Viaja por el mundo, hace campañas, spots. Seco. Deís conocer a hartas modelos, ¿tú, ah? Seguro que es la pega que más te gusta. Eh, la Ego me dijo que esté recién separada. Ah, veo que la Ego te gustó muchas cosas, parece, ¿eh? Sí, pero no te preocupes, yo no estoy ni ahí. O sea, ahora está ahí en una etapa así reaventurera, me imagino, ¿no? Como con ganas de querer vivir a concho, ¿eh? Qué buena acaba en la pose para encima, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Les parece si pedimos algo para comer, después seguimos regresando a mi currículo? Eso fue en doble sentido, ¿eh? Cha. Es broma. Eh, yo invito. Digamos, ¿les parece la mejor champaña que tengan? Para celebrar este momento tan buena onda. La champaña igual es de mina, perro. Ay, Nico, qué onda, está como estresado, gallo. Lo que pasa es que el Nico tiene una pega súper demandante, ¿cachai? Es que el Nico tiene una pega súper demandante, ¿no? Ya, cambió la cara, ¿eh? Fue una pelea bien lamentable, bien fuerte con mi papá. Y es fuerte pelearse con el papá, así, en esos términos. Así que ahí tomé la decisión y agarré mis pilchas y me mandé a cambiar. ¿En serio? Uh-huh. ¿Y cómo que nunca me habías hablado nada de él? Lo que le decía yo al bicho, pues, hay cosas que son tan dolorosas que uno... Como que las borra ahí y las va ocultando porque da pena acordarse, po. Bueno, pero ya, no los quiero abrir, hablemos de otras cosas. No, por favor, Arturo, ¿y qué pasó? ¿Por qué te arrancaste? Bueno, mi viejo era envidado muy joven, hay que decirlo. Y, no sé, no estaba muy bien, le gustaba salir, se perdía por día. O sea, la ferretería tenía deuda y yo me tenía que hacer cargo de eso. Líos de hijo único, ¿no? Pero fíjate que a pesar de las ganas que tenía de irme, me costó. Porque me sentía culpable por dejar al viejo ahí. Me asustó también que iba a ser de mi vida. Pero, bueno, si lo pasaba bien, si me quedaba ahí, me iba a pasar el resto de la vida contando tornillos. Oye, pero, espérate, ¿no que había estudiado tú en Viña? Sí, mijito, pero eso fue mucho después. Tuve mucho trabajo, trabajé en un hotel incluso. Mi pobre tesoro bello. Sí, pobre sobre todo, pobre como una rata. Pero, ¿y cómo fue que después usted terminó? Ah, pues ahí es que la vida es muy mágica. Fíjate que al hotel llegaba así como pasajero un cabrón que se llamaba Víctor Sangüesa. Y él estudiaba economía y tal. Y nos hicimos amigos. Y él me introdujo en este mundo de la economía, su papá. Y me resultó a su papá, que era un emprendedor, un tipo que tenía muchos negocios. Pagó, frutillas, cosas increíbles. Y me tomó mucho cariño el caballero. Y me enseñó lo que él sabía de negocios. Y me pagó, creerán ustedes, el primer año de la universidad. En serio, un tipo increíble. Y yo después me, bueno, yo después me becaron porque era un buen alumno. ¿Viste? Un buen alumno. Y me... Y nada, pues, aquí estamos ahora. Nenita, no se vaya a poner a llorar. Ha sido una historia muy vieja. Es que yo creía que yo lo conocía a usted al revés y al derecho. Bueno, para que vea usted, siempre se aprende algo nuevo. Nunca se conoce a alguien al revés y al derecho. Eso es verdad. No. Es una historia admirable. Un buen truco lo admirable es que estemos comiendo este pastel de choclo maravilloso de la nenita. Y que estemos en familia conversando estas cosas. La vida es... Es bien inesperada a veces, ¿no? Salud. 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 Salud, chicos. Es que sorpresa. ¿Qué tal? Supongo que todos conocen a la detective Rojas. Es policía. O sea, arrestame, pero por favor. Ponme a la esposa, no me llame. Pero no más, viejo. Julián Roca. Gracias. Uy, Chimael, nada que ver, ¿ah? Nada que ver. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Vinimos a comer? Ay, tenía que ser justo en este lugar. Begoña, el lugar es grande. Entramos todos, tranquila. ¿Tu ex? Ay, no, no. Tu comadera, gallo. El ex de la flor. ¿Qué onda, viejo? ¿Tu bovina en la pega? Sí, todo bien. Teníamos hambre y vinimos a comer algo, nada más. Un teatro, ¿ah? El Nico es tu superior. Tienes que hablarle con más respeto. Perdón, don Nicolás, perdón. Parece que te trae buenos recuerdos a este lugar. ¿Sabes qué me gusta la comida de aquí? Hablando de comida, vamos, tengo hambre. Sí, sí, ¿saben por qué? Porque el Julio acá pidió una champaña topísima para celebrar que se está conociendo con la flor, que lo estamos pasando increíble, ¿ah? Así que, ¿cómo dicen en las Fuerzas Armadas? Ropa a fila. Pero quédense. No, vemos, tal vez. Hay espacio. No, tranquila. Vamos a nuestra mesa. Disfrútenos. Sí, vamos. Frente, van. Como dicen en las Fuerzas Armadas, ¿no? Teatro, qué vergüenza, Gina. Tú nadie puede... Oye, tu ex no sale en la TV. Eres como un héroe nacional, ¿o no? Se ha puesto un poco llorona. Es muy emocional. Oye, viejo, igual, tú ¿cachas que si es que la gente conociera tu historia verdadera, igual todo sería muy distinto? Sí, es cierto. La historia es muy buena. Sí. Bueno, yo se lo conté, pero no para que se pusiera a llorar, ¿no? Ya, niñita, ¿vaya a servir unos cafecitos mejor? No. Es que yo no me quiero perder la moraleja. Ah, ¿perder la moraleja? A ver, ¿cuál sería la moraleja? Bueno, muy simple, supongo. Yo creo que la vida hay que vivirla en el sentido de hacerse cargo de tu propia vida, de tu destino. Para ustedes los jóvenes es importante, aunque sea doloroso, aunque haya que dejar cosas atrás. Hay que hacerse cargo, tomar decisiones. ¿Verdad? Yo tuve la suerte, en un momento en mi vida, que alguien me tendió la mano, generosamente, sin yo merecerlo. Y he tratado de hacer una política en mi vida de devolver la mano, de tender la mano a la gente que lo necesita. Así como me lo hicieron a mí. Que algunos no lo piensen. Así. Bueno, eso es, esa es la historia con moraleja y todo, nenita. Y no me hagan seguir hablando, me siento como un ancianito de la tribu. No, tesoro velo. Es una gran historia, ¿verdad? Sí. ¿Y tu papá? Bueno, el viejo después se enfermó muy grave y yo lo fui a ver y conversábamos, arreglamos todo, quedó todo en paz y él entendió que yo no tenía otra alternativa. Yo insisto, para ustedes que son jóvenes, una lección importante en la vida es que uno a veces tiene que elegir, aunque sea doloroso. Ahora, entiendo un montón de cosas. Sí, sobre todo entiendes por qué tu hermana y tú son tan regalones y consentidos. ¿Qué más? Bueno, a la luz de lo que le he contado a uno se explica, además. Uno siempre trata de darle a los hijos lo que uno no tuvo. Por eso ustedes son tan regalones, más criados y tan mimados. No, no sé si me equivoqué en eso, yo creo que sí. No. Está todo bueno. ¿Quién es? ¿Pero quién es? ¿Qué te has creído, pelotudo sinvergüenza? ¡Cállate, salve ese hueón! Ahora sí que te pasaste de la raya. Él sale más en la tele porque hace la pocería. Pero yo, en cambio, prefiero mantener un low profile. Si la pega en el servicio público no se trata de ser un rockstar, ¿no? Trata de estar ahí, en terreno donde las papas queman. Haciendo una pega noble, humilde, pero silenciosa. No creo. Esa es la clásica actitud del chileno bocado. Yo creo que uno tiene que mostrarse, uno tiene que promover lo que hace. Tiene que hacer un posicionamiento de marca, como decimos nosotros. Lo mismo leo yo, pero calcao. ¿Ah? ¿Cierto, Flo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Valeó la pena? ¿Viste? Te lo dije. Oye, Ismael. ¿Qué? Supe en buena onda, pero... ¿Qué onda esta gente? En el país no tienen nada que ver contigo. Son amistades... heredadas. Venían con la Florencia. ¿El Pac? Sí, no son malas... malas personas. No estoy diciendo eso, pero... todo esto de la separación, el encuentro aquí. Estoy a punto de decir de irnos a otro lugar, pero... gracias por ayudarme a salir de... a la orden, como dicen en las Fuerzas Armadas. No sé, ¿ah? Yo igual la encuentro súper masculina, ¿no? ¿Contrae? O sea, el Nico dice que ande detrás mío. ¿Por qué no tuvimos otra cosa para tomar? O sea, algo más fuerte, ¿no? ¿Whisque? Bebo. Rico. Yo creo que tendré como que ajustar tu queda, ¿loco? Ay, pero si son las cosas que salen en la pega, ¿cachai? Como de vacío. O sea, que no estáis seguro. Igual lo abrió. ¿De verdad? ¿No piensas que es un poco ridículo? ¿En serio estás con esa mujer? O sea, Frida, ya, pues, afuera. ¿Cómo era el doctor? ¿Quién a mí, no? No tengo idea, ¿o? ¿Cómo no? A ver, cabrón, miren. Si por cosas de la vida, si el destino me llegara a pasar alguna vez una cuestión así similar, usted, un doctor, momea, es, me dejan ahí quietita nomás, ya. Quietita. Oye, pero, ¿te sentís mejor? Porque, enante, estás ahí súper pálida, pú. A ver, aquí estoy, lista para la lambada. Ah, la lambada. Si la que necesite un médico, aquí soy tú. No, no, qué bien, sí, me siento súper bien. Sí, todavía ni me creo la suertecita que tengo de estar acá con ustedes, pues, chiquilla. Comer, 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 comer. Uy, qué triste momento es que la abuelita ya me ha hecho. Es el pan de la suerte. Ya, atrás, las rapiñas, oye. No, esto es para la enfermita, que está flaca como un kilcho. Ah, qué maleta, pú, que come por dos. Tome. Ay, gracias, sube, si por eso te echaba tanto de menos. Ya me siento bien, estoy lista, ahí va. Ya, a ver, acomódate, pú, derechita, ya. Oye, de haber sabido que ustedes estaban todas juntas, como que se venía a guachar hace rato. Oye, ¿y dónde te estáis queando? A ver, de principio como que me fui para la casa de unos parientes que estaban en La Pintana. Ya. Y me fueron a cachar para allá, me fueron a buscar. ¿Para ir a? Sí, así que llegué y pesqué mi cuestión y me fui para la casa de unas amigas a Puente Alto. Pero ahí estuve un ratito nomás. Y después fui a parar en una casa a abandonar que me encontré por ahí. Que fue la mansa suerte porque tenía unas vecinas súper buenas ondas que pescaron un colchón y una frasada y estaba al otro lado y estaba listo. ¿Y ahí está y ahora? ¿Ah? ¿Tres, pú? ¿Cuántas semanas te faltan para que nazca tu guagua? ¿Como tres? O sea, yo me quería hacer la eco. Así que cuando nos pillamos en el hospital yo iba directo a eso, pero nos pillaron los tiras y no me la pude hacer nada. Oye, ¿y dónde vas a tener tu guaguita cuando nazca? ¿Dónde vas a quedar? Ah, no sé. Yo ya pensaba en la playa, quizá. Igual, bonito lugar. ¿Y el papi no le habéis pensado pedir ayuda a él? Sí. No, sí, no sabe nada. ¿Cómo? No, es que me fue a ver una vez nomás a la cárcel, pú. Y como él estaba re mal por la cuestión de la niña araña, entonces yo no lo podía obligar tampoco. Y después caché que venía la pichona y dije, a filo, voy a tener que aperrar sola nomás, pues, total que tanto. Pero igual fue buena que usted armara toda la cuestión de la fuga, porque yo lo único que quiero es que la pichona conozca la playa. Sí, 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 es bonito. Oye, chiquilla, ¿qué hora es? Que parece que es súper tarde, pú. Y yo como estoy viviendo con las vecinas que son abuelitas y se acuestan con las gallinas, y si no, voy a saltar la bandereta y me van a agachar los pagos, entonces mejor no voy. No, tú no te mueves de acá. Tú te vas a quedar aquí con nosotras. Me sorprendiste. ¿Por qué? ¿Es verdad todo lo que contaste? Por supuesto que la verdad, ¿cómo se te ocurrió que voy a ponerme a inventar una historia como esa? Simplemente se me ocurrió contarla y... Y la conté y... Y curioso, me sentí como... Bien contándola, extrañamente bien. Has tenido que pasar por muchas cosas en tu vida. Algunas. ¿Cuánto más que yo no sepa? Pero, por favor, son... Son historias muy viejas, pasaron hace mil años. Y mira tú todo lo que conseguiste en estos mil años. ¿Viste? Incluso te conseguí a ti. O yo a ti. Bueno. Como quieras, no voy a pelear por eso. Oye, la Gabi quedó particularmente impresionada. Creo que desde hoy te transformaste oficialmente en su héroe número uno. No. Muy bien hecho. No, no era mi intención. Pero bueno, si mi pasado sirve de algo, aquí ya nos ayude yo feliz. ¿Vamos para arriba? Yo... Prefiero terminarme el whisky y subo al tiro. ¿Ya? Sí. Espérame. Te voy a estar esperando. Pásame la carpeta, hombre. ¿Qué carpeta, comisario? Además crees que soy imbécil. En la brigada tenemos cámara, si quieres me devuelvo. La traviso y te denuncio por robo. No falta nada. Yo quería saber hacia dónde iba a su investigación. ¿Cómo crees que se te ocurrió hacer algo así? De verdad no entiendo cómo fuiste caer tan bajo, Castillo. ¿No te das cuenta que estás arriesgando todo? ¿Tu profesión? ¿Incluso tu libertad? Comisario, hay algo en lo que yo creo y lo voy a creer hasta el final. ¿Qué? Que ese juicio no fue justo. Que yo tuve una clienta que era inocente. Por eso hice esa estupidez. Por eso me metí a su oficina arriesgándome por esa carpeta. Pero ¿sabe qué? Yo creo que no fue en vano. No fue en vano. Yo creo que usted está de acuerdo conmigo. Que todo lo que inculpa a Lorena Martínez es raro. Usted lo pone en duda. Pero no era la forma. De acuerdo, no era la forma. Pero usted también piensa que es demasiado raro que todas las cosas que se han hecho contra Lorena Martínez son turbias, son extrañas, ¿o no? Y también encuentra que es raro que el cacho y libre en un abogado que no debe cobrar menos de un millón de pesos aparezca para sacar a un matón de cuarta categoría. Eso le parece raro a usted también. Y por eso, por eso lo escribió ahí. Yo lo leí de su puño y le echan esa carpeta. Comisario, nosotros tenemos muchas cosas en común. ¿Puedo confesar algo? Yo quiero colaborar con usted. Nosotros nos podemos ayudar. Podemos ayudar en lo que podamos. No quiero saber que ha vuelto a mi oficina para robar. Porque eso fue lo que hiciste con la carpeta. Te la robaste. Aunque diga que fue por motivos nobles. La próxima vez... ...te denuncio... ...y te meto preso yo mismo. Está claro. Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo solo voy a volver a mi mesa. ¿No me vas a contestar? A ver, Florencia, ¿por qué te estás pasando estas películas? No tengo ganas de discutirlo ahora. ¿Por qué no vuelves a tu mesa? Estoy cansado. No quiero pasar rabias. Qué raro, ¿no? Qué raro que haya venido justo hoy con ella a este lugar. Extraño. ¿Realmente tú crees que vine con la manda siguiéndote para sacarte celos? No tiene sentido. Ay, no seas pesado, Ismael. A nadie le importa eso. Yo solo quería saber si estaba todo bien. Listo. Está todo perfecto. Te metiste con ella, ¿cierto? Tú no estás en una cita. Mírame. Reconócelo. Tú no sabes mentir. Te estás metiendo con ella, ¿cierto? No es lesbiana. Pero sí. No es lesbiana. Lo que dicen en Las Vegas. ¿Me mentiste? Yo nunca lo aseguré. Permiso. Florencia. Ismael, por favor. ¿Qué está pasando aquí? ¿Todo bien, Flo? ¿Y a ti qué te importa? ¿Se puede saber? Nosotros tres tenemos que hablar. Esto ya no puede esperar más. Pero, Supe, si el Darío se entera va a explotar, po. Oye, pero no se preocupen si... Tranqui, si yo me puedo ir sola, si tampoco estoy tan guatora. No. Ven para acá. Siéntate aquí, tranquila. Te voy a relajar. ¿Eh? Oye, Supe, oye, disculpa, pero es que si el Darío cacha que está acá no va a mandar a freírlo. No, no, po. ¿Qué sé, no? Oye, ¿y qué pasa si se queda una noche acá y no le decimos nada al Darío? ¿Qué pasa, piola, no? ¿La Marta está acá? ¿Y de qué no es? Oye, ¿tú Darío el hijo de la superiora, po? Un gusto. Igual bacana verte conocido porque la superiora no tenía chatos tanto que hablaba de ti en la cana, po. Oye, súper lindo tu hijo. Mira, Darío, lo que pasa es que... ¿Otra preciosa más? ¿Qué? ¿Esto es un hotel ahora? No, 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 Tenqui, si yo venía de paso nomás. Igual es súper rico reencontrarme con usted aquí en la casa de él, que a todo esto está súper bonita. Pero fue una coincidencia nomás. Si yo ya me iba porque ya es tarde, así que yo... Y venía de paso. Oye, espérate, espérate. ¿Tenés dónde llegar? Sí, po, si yo les dije ya, po. No, no le pongan color. Tiene, po. Tiene dónde llegar, tiene dónde llegar. Hay en una casa abandonada. Unas vecinas, buena onda al lado, que le prestaron un colchón y unas frasaditas nomás. ¿Y qué quieren que haga yo un tato, a ver? Darío, mira. Nosotras estábamos pensando que alojar acá. Ah, no, 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 chiquilla, no, no se preocupen si... Oye, si yo venía de paso nomás, no, si yo me voy, ya, ya se pasaron. Jefe, jefe, ¿y si se queda una noche? Ah, no cuesta nada. Ey, a ver, ¿cómo no lo cabras? Ey. El átigo que se estira se corta, por la que... Sí. Mira, jefe, no te preocupes. Mira, lo que nosotras podemos hacer es que de pronto hacemos una vaquita entre todas y le buscamos un lugar donde se pueda guiar, algo va a aparecer, por cierto. Bueno, sí. Sí, también podríamos hacer eso, pero... No se va a ir a mi pregunta, miren, si yo no entraba acá, ustedes le van a esconder igual, po, ¿no? Obvio. ¿Por qué te vienes a volar, Rúcio? De verdad, jefe, en serio, ¿por qué? Vos no estás en mi casa y que ya le dije que quiero que se vayan de acá, po, eso es todo. ¿Qué pasa? A ver. Ven. A ver. Sí. Ollito, ven. Sale, sale, sale. No, tranquilo, sí, ya. Ya pasó. Sienta el... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Qué está haciendo? ¿Qué duele? ¡Ay! 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 Estás bien. ¡Ay! 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 Ahora, vaya a tener que ser valiente, ¿ya? No tengamos anestesia, y esto duele más que la cresta. Pero es lo más hermoso que vaya a vivir en toda tu vida. ¡Viste con esta quidaza! ¡Reconócenlo! A ver, megoña, ¿qué le pasa a todos ustedes? ¡No la defendáis tanto, tú! ¡No voy a dejar que te haya una Florencia! ¡Es lo mismo que me hiciste a mí! ¡Bueno, aquí no voy a hacer contactar el teléfono, hombre! ¿Hasta cuándo? ¡Te estoy llamando todo el rato! Si no, lo que pasa es que necesito pedirte ayuda, si necesito pedirte una meta, o sea, más bien que volváis la mano. No quiero nada contigo. ¡Eres un monstruo! ¡Ya! ¿Vos tenés aspecto de... héroe romántico? ¿Yo? No, de eso es romántico para nada, no es para nada mi perfil. Bueno. Juan Pablo viajó a Londres justo tres meses antes de morir. ¿Y Londres, Inglaterra, donde vivía Vicente Márquez con su mamá? ¡Eres un monstruo! ¡Eres un monstruo! ¡Eres un monstruo! ¡Eres un monstruo! ¿Qué? ¿Por qué es pelaje, Erick? ¡Oye, caballo! ¡Atina por la casa! ¡Si la tiene la agüita una mina! ¡Una persona! ¡Un ser humano! ¿Qué tipo de doctor es, Erick? ¿Eres veterinario? ¿Veterinario? ¿Eres... soy idiota? ¡Eres un monstruo! ¡Eres un monstruo! ¡Eres un monstruo! ¡Eres un monstruo! Quieros de conocerías ¡Sinoidario!! ¡Feo como su explained auch. ¡Eres un monstruo! Gracias.